¡Continuamos! Preguntarle qué es lo que opina y qué es lo que va a hacer Muy bien, llegó el momento que usted esperaba ¡Enemigos! ¡Electoral! ¡Bravo! ¡Bravo! Es candidato a la alcaldía de Lima Por el PPS, que es el Perú Patria Segura Ha subido y las encuestas lo dan como segundo en este momento Recibimos con un fuerte aplauso, como a todos los candidatos Con un gesto además democrático ¡A Salvador! ¡Eres un aplauso para nosotros! ¡Bienvenido! ¡Buenas noches! ¡Salvador! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¿Qué tal? Señor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ha funcionado, soy salvador, parece Y la casaca, la casaca también La casaca de chapulín La casaca Chapulín, el luce Es la casaca de chapulín ¡Muy bien! La diseñó Tomo ¡Uy, Salvador! No tengo que decirte, candidato a Eresi Yo lo conozco a Salvador, pelotero también Pero, acá tengo que decirle, candidato a Eresi Candidato a Eresi Con la imparcialidad y por respuesta Correcto, tiene que ser así Candidato a Eresi Ya sabemos cuál es un poco su talento Pero quiero que usted se lo diga a la gente ¿Cuál talento nos va a mostrar hoy? Bueno, hoy día voy a cantar una canción A propósito, además de mi aniversario con mi esposa ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! ¿Has visto a su esposa? Que además... Linda es tu esposa Unos ojos que te mueren, no sabes Así que pase, que pase Un aplauso para ella ¡Claro! 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 Contudo, el candidato a Eresi va a cantar Vamos a ver, ¿eh? No cree A ver el talento No cree Ya no cree Ya no cree Muy bien Ahora sí estamos listos Dejamos a Sandra Claro que sí Al candidato a Eresi Por supuesto Y a su esposa Que nos va a mostrar su talento Ahí está Ahí está Muy bien Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo De ilusiones Aprendí Que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambió por ninguna Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí Y contigo aprendí Que yo nací El día en que Te conocí ¡Bravo! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero qué bueno, eh! ¡Por Dios! Se vuelve a casar La gente pide otra como si fuera una estrella de rosa Muchas chicas que han quedado enamoradas Pero me han escrito en el Twitter Que Salvador, cuando tenía su grupo Hace algunos años Cantabas una canción de Soda Stereo, ¿eso es cierto? Uy, pero... ¿Te acuerdas algo? ¿Puede ser o no? No la sé tocar en guitarra, pero sí Una cosita a propósito de lo que ha pasado pues con... Alguien me ha dicho Que la soledad Se esconde tras los ojos Y que tu blusa atora sentimiento Que respiras Tienes que comprender Que poste tus miedos Donde están guardados Y que no podré Quitártelos Si al hacerlo Me desgarras No quiero soñar Mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas Ni contemplarlas Suabiamente ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bueno! ¡Un aplauso para el candidato! ¿Se ha ganado el derecho a subir al podio? Por supuesto que sí ¡Muy bien! ¡Candidato! ¡Compañeros y compañeras! ¡Candidato! ¡Tiene dos minutos! Como todos los candidatos Para decirle a la gente de Lima ¿Por qué tendría que votar por Salvador Heresi? ¿Y qué es lo que va a hacer Salvador Heresi por Lima? Luego Luego Este De estos dos minutos Nos sentaremos Y Le mostramos las cinco preguntas de la calle Las cinco preguntas de la gente Claro que sí Y conversaremos un poco más Para que usted sepa Al igual que lo hicimos con el candidato Cornejo Con el candidato Arteta Con la candidata Villarán Las cinco preguntas de la gente Lo único que no puede hacer el candidato Heresi Es insultar O agredir A otro candidato Cosa que sabemos que no va a hacer Pero hoy día que ha habido una cosa horrible Ahí en Gamarra Este Recordemos que Hay que usar Y tener Este Costumbres limpias A la hora de Buscar una elección Candidato Heresi Sus dos minutos Pueden encuadrar al candidato Han comenzado Adelante Queridas Vecinas Y vecinos de Lima Esta elección que enfrentamos El próximo 5 de octubre Nos ponen una disyuntiva muy importante O votamos Por lo que significan Los que nos gobernaron en el pasado O votamos por una opción de futuro Con soluciones reales a los problemas de Lima En los últimos 12 años Hemos sido gobernados por opciones Que han hecho cosas Que han hecho obras Pero que en modo alguno Han resuelto Los graves problemas que enfrenta nuestra capital El infernal tráfico Un deficiente sistema de transporte público Y una inseguridad creciente Así como millones de compatriotas Que no tienen servicios básicos Como el agua potable Consideramos Que este es el momento De hacer un punto de quiebre En la democracia En el que es la hora De la renovación política En el que tenemos que romper con el pasado Y decirle a los vecinos de Lima Que ya no queremos más de lo mismo Que no queremos simples retazos Y meras obras Que simplemente lo único que hacen Es ponernos una aspirina Frente a una capital de la república Que está enferma Queremos construir una Lima del siglo XXI Queremos construir una Lima del futuro Y para eso les proponemos Una opción que tiene experiencia y capacidad Pero al mismo tiempo Una visión de construir para Lima Las obras Y la transformación profunda que necesitan Todos los candidatos Quizás plantean lo mismo Pero el día de hoy Yo no he venido solamente a hablarles De las propuestas He venido a hablarles De un tema que es mucho más trascendental Y es el de sacar la politización De la municipalidad de Lima No vamos a ser un alcalde de Lima Pensando en la presidencia de la república Ni arrodillándonos Ante el gobierno de turno Vamos a llegar a la alcaldía de Lima Para convertir a Lima En la gran capital de Sudamérica En hacer que Lima Sea una ciudad líder La ciudad líder de Sudamérica Que todos los vecinos de Lima Queremos Muchas gracias ¡Aplausos! ¡Muy bien! Para acá, candidato Ahora sí Bueno Vamos al tema de las preguntas Por favor Porque ahora Son cinco preguntas de la calle Una que sacamos del Twitter ¿No? Que puede ser una pregunta La pregunta más recurrente Y una que quiero hacer yo Porque... Porque quiero, pero Claro que sí Salvador La gente cuando... Cuando... Ha sentido esta campaña Ha sentido a un candidato Que está muy arriba En las encuestas A... Una... Pareció una elección Con una candidata Que era la alcaldesa... La alcaldesa Villara Y bueno Ha ido creciendo Tu intención de voto ¿Sientes que estos... Estos días que quedan Todavía hay algo que hacer Para ganar la Castañeda? Eh... Siente... Ayer leí un artículo De... De Aldo Mariatey En que Mariatey decía Eresi tiene dos escenarios, ¿no? Uno máximo Que es ganar La elección Y uno mínimo Que es hacer un... Un taje decoroso Y meterse a la política Grande del país ¿Tu aspiración en este momento Es el escenario máximo Que plantea Mariatey O el mínimo? ¿Qué es lo que quieres? ¿Se le puede ganar la Castañeda En estos 20 días? Estos 25 días que quedan? Estamos trabajando Con mucho sacrificio Pero con mucha humildad Para ganar No nos hubiéramos metido A esta elección Si no pensáramos En ganar estas elecciones Definitivamente Es un gran reto Eh... Castañeda es un candidato A quien nosotros respetamos Pero consideramos Que ella tuvo su oportunidad Que nos gobernó ocho años Que ha llegado el momento En la ciudad De poderle plantear La posibilidad De buscar una nueva generación De personas Que estamos en el... Que tenemos en el corazón El deseo De hacer algo De hacer algo mejor Y de demostrarle A nuestra sociedad Que podemos construir Muchas cosas más Para nuestros hijos Y nuestros nietos Y es por eso Que estamos en esto Convencidos De que nuestro mensaje Va llegando día a día Y que quizás ahora Estamos empezando a crecer Porque la gente Recién empieza a mirar Lo que es el proceso Electoral municipal Y en la medida Que vayan pasando los días Seguiremos creciendo Y estoy convencido Que vamos a lograr Remontar Esta campaña política Frente a candidaturas Que ya tuvieron su oportunidad Y lograr un triunfo Espero resonante Que va a ser El triunfo de los vecinos Que nos van a dar La oportunidad De ganar las elecciones No será el triunfo De Salvador Eresi Si no será el triunfo De los vecinos Que gracias al ejercicio Ese valor de la libertad Que es tan maravilloso De que pueden decidir Que ni las encuestas Ni los opinólogos Ni los expertos analistas Son los que deciden Si no tú vecino Que me estás escuchando Tú tienes la posibilidad El día de hoy De decir Hoy día voto por este candidato Y cambiar el escenario Completamente y totalmente Vamos con las cinco preguntas Que nuestra productora periodística Doris Day Ha recogido de todas las preguntas Que se le harían A los candidatos a Lima Y luego Haremos una pregunta Del Twitter Muy bien Un número del uno al cinco Para que el orden sea El dos El dos Muy bien Dos Pregunta que a la gente Le interesa muchísimo Este tema es algo que es clave ¿Cómo proteger a la población Candidato Heresi Contra los cientos de asaltos Que suceden cada día? Es muy importante Que en nuestra ciudad Podamos hacer un trabajo coordinado Entre la Policía Nacional El municipio El municipio Y los vecinos organizados Pero indudablemente La plataforma de nuestro partido Cuyo secretario general Es Renzo Reyardo También nos plantea el uso De alta tecnología Tecnología de punta A través de botones de pánico Instalaciones de cámaras de videos Pero lo más importante Que no tiene Lima Y es una central de emergencia Lima no tiene una central de emergencia Desde la cual Podamos nosotros No solamente llamar a la policía Llamar a los bomberos Llamar a una ambulancia Llamar al serenazgo Llamar a un sistema de salud Que atiende una emergencia Y es por eso que es necesario Construir todo un sistema de alerta Que permita una reacción rápida Como punto final Para este sistema de alerta Que permita prevenir Los robos y los asaltos Estamos planteando la creación De un comando a acciones rápidas Porque las cámaras de video Filman los delitos Pero no hay una respuesta inmediata El serenazgo patrulla por las calles Es una labor de prevención Pero necesitamos crear un cuerpo Tipo SWAT Que ante la sospecha De un hecho delictivo Mirado en las cámaras de video Puede dar una respuesta rápida Y capturar a los delincuentes Y en segundo lugar Uno de los temas Que yo me he planteado Trabajar De ser electo Con el Ministro Urresti Que actualmente Es el Ministro del Interior Es barrer con todos los negocios En los que se venden Autopartes Y celulares robados Desde el momento Que se clausuren Todos estos establecimientos Estamos seguros Que van a disminuir Largamente La tasa de robo Robos celulares Y autopartes Que son una Una de las modalidades De robos más altas Que se suscitan En la ciudad de Lima Siguiente pregunta Del 1 al 5 ¿Prendemos el 3? El 3 A ver De ser elegido Alcalde ¿Cuáles serían Las mega obras Las obras emblemáticas Que haría Que haría Salvador Descongestionamiento Descongestionamiento vehicular De inmediato? Y para eso Tenemos una serie de obras Que van a ser Las obras que nos recuerden Como el alcalde Que logró destapar Y descongestionar Lima 12 puentes de integración Son sobre los ríos Rimac Lurín y Chillon Que van a permitir Estos cuellos de botellas Que se arman En el puente de dueñas En el puente de dueñas En el puente del ejército Se descongestionan Para dar paso A todos los vecinos Que vienen del Irma Norte Que son 3 millones y medio Puentes sobre el río Chillon Que son 4 Y un puente sobre el río Lurín Que nos va a permitir Una mayor fluidez Después son 25 rapid vías Similares a la avenida Petituerce Y a la avenida Arenales Por ejemplo La carretera central Que es una vía Muy congestionada Vías que están funcionando A un 30% Porque no están claramente Ubicados sus estacionamientos No tienen un sistema De ola verde No tienen un sistema De paraderos adecuado No tienen un buen alumbrado Y que consideramos Con un tratamiento sencillo Pueden lograr Implementarse inmediato Como corredores Y finalmente Los puntos críticos En los cuales Se producen congestionamientos Por ejemplo El óvalo de Santanita Simplemente con obras De pavimentación Señalización Alumbrado público Colocación de semáforos Con ola verde Entonces con estas Digamos Este conjunto De 3 proyectos Que estamos planteando Podemos decirle a Lima A un costo De 800 millones de dólares El poder trabajar Obras que van a Permitir una Convertir la ola roja Que ahora vivimos En la ciudad En una ola verde Por supuesto Es necesario tener Una red de semáforos Integrados Por una central Con sensores Que permita monitorear Los semáforos En horas puntas O en diferentes horarios De tal forma Que podamos Nuevamente repito Convertir la ola De tráfico infernal Que nos roba De 2 a 3 horas En nuestros días En una ola verde Que nos de La felicidad De poder transitar Con viabilidad 1, 4, 5 El 5 Ahí está ¿Qué va a ser el candidato Eresi Con el comercio Ambulatorio En el centro histórico de Lima? El centro histórico de Lima Es un lugar que tenemos Que recuperar Lima tiene un gran potencial En su centro histórico Creo Yo que he visitado Digamos Todas las capitales De Sudamérica Los más importantes Encuentro que Lima Tiene el potencial De ser El mejor De tener El mejor centro histórico De Lima Para eso Creo que Es importante Hacer inversiones públicas Que atraigan Inversión privada Y a través de la asociación Público privada Recuperar el centro histórico De Lima Brindar un sistema De seguridad Que permita Que la gente Pueda pasear Con sus familias En lugares En los cuales Estos lugares Están tomados Por la delincuencia Por gente De malas costumbres Y que hacen Que el centro de Lima No sea Un lugar apacible Por el cual Podamos transitar Con nuestros hijos O con nuestros familiares Obviamente Es necesario también Ordenar El sistema De comercio ambulatorio De una manera Concertada Y dialogada Con los informales Para poderlos Trasladar a lugares Donde puedan ellos Iniciar emprendimientos Que son Uno de los temas principales De nuestra campaña El tema Del emprendimiento Del tema De crear incubadoras Para los pequeños negocios De las personas Que quieren A través Del comercio informal Desarrollar Una economía De subsistencia Para que esta Se convierta En una economía De desarrollo personal Y familiar Correcto 1-4 Esta es Si usted Candidato Heresi Ganara Las elecciones Municipales ¿El corredor azul Continuaría Funcionando? Si El corredor azul Y todos los corredores Que han sido definidos Por la actual gestión Continuarían funcionando Pero de una manera integral Y bien planteada Actualmente el corredor azul No está funcionando bien Porque el sistema alimentador No ha sido definido No tiene paraderos Bien planteados No tiene un sistema De sincronización De semáforos Y tampoco tiene Estaciones de transferencia Ni estaciones de Cabecera O sea La gente llega O los ómnibus Llegan al final de su ruta Y bueno Terminan dando la vuelta Entonces se ha hecho Una reforma O se ha hecho La implementación De un corredor Muy cerca A las elecciones Estamos en una Dicen ¿Cómo se dice? Ahora que no se paga pasajes Bajo este sistema De no pagar pasajes Que se iba a plantear Solamente en septiembre Ahora se extendió Para el mes de octubre Todo ese dinero Sale de los bolsillos De cada uno de nosotros Y se está gastando En una implementación Incorrecta De un corredor Que tiene primero Al que primero Hay que implementar Las cosas antes señaladas Pienso continuarlo Sí Pero vamos a mejorarlo Corregirlo Y aumentarlo Última Bueno Esta pregunta Ya se contestó Es una pregunta Sobre el tráfico En Lima Así que ¿Con qué horas concretas Se puede suceder El tema del tráfico caótico Que hay en Lima? Ya lo contestó El candidato Eresi Pasaremos a una pregunta De Twitter La gente ha preguntado Y mucho Hemos buscado la pregunta Que se repita más Y hay una pregunta Que habla Que es incómoda Este candidato Eresi Que habla sobre ¿Qué explicación le darías A la gente Sobre esto Que ha salido Del incremento Del patrimonio De Salvador Eresi? Porque la gente Vive muy sensible Con el tema Entonces quisiera Que expliques a la gente ¿Qué es lo que dirías Sobre el tema? Bueno, en estos días Entonces eso no se llama Incremento patrimonial Eso se llama Revalorización del predio O revalorización Revalorización del terreno O en términos técnicos Se llama Plusvalía Eso es a lo que se ha referido Una página web Que se llama Creo Ojo Vigilante Y que algunas personas Han querido utilizar Para, digamos Echarle sombras A una candidatura Honesta y transparente Como la nuestra En referencia A otras Que de verdad Tienen que explicar Algunos casos Que realmente son polémicos Respecto De administraciones municipales Anteriores Como los casos Comunicores O la caja metropolitana En mi gestión En San Miguel Yo no tengo Una sola denuncia Que tenga que ver Con peculado Particularidades Dentro de mi municipalidad Yo no tengo que responder Por ningún comunicore Ni por ninguna caja Metropolitana Así es que Salvador Heresi Es una persona transparente Pero como siempre En política Cuando aparece gente nueva Se le quiere bajar la llanta Echándole sombras Salen este tipo De comentarios Que no tienen ningún sustento Como no había Una pregunta Como una pregunta Se había más o menos repetido En el concepto Yo creo que es una pregunta Este... Una última Que también está mucho En el Twitter Eh... Si hay que reconocerle algo A la gestión de Zona Villarán Es el tema de la cultura Ha trabajado Ha trabajado en ese tema Y ha habido Una... Ha habido festival de cine Alternativo Ha habido festival de teatro Como el FAEL Han venido grupos del extranjero Los artistas pernos Han podido intervenir Ha habido también temas polémicos Seguramente Pero... Yo quiero saber particularmente Si el candidato Heresi Gana las elecciones Esa línea Va a continuar Porque con el candidato Castañeda No hubo No hubo mucho trabajo En ese sentido No le interesaba mucho Por eso de una manera más clara Yo me siento un artista frustrado No... Yo soy un hombre Que le gusta la música Y siempre estuvo en la... En la... En la... En la... En la situación jameletiana De... De dedicarse a ser profesional abogado O a dedicarse a la música Al final tuve que dedicarme a una profesión Y decidí ser abogado Y después meterme en política De manera tal que yo tengo una... Profunda convicción De que el arte Y la cultura Son fundamentales para el desarrollo De la persona humana Y por supuesto que... Vamos a abrir espacios No solamente para que... Los vecinos de Lima puedan... Tener acceso... A grandes espectáculos Y no también abrir espacio A nuestros artistas Y a los jóvenes A los niños Para que puedan cultivar... Sus inquietudes Sus potencialidades Sus capacidades En el mundo del arte La cultura Y... Y la música La música también es importante Yo... Una de las cosas que... Con las que siempre he soñado Cuando veo conciertos Es... Alguna vez he visto un concierto De los Rolling Stones En Río En Copacabana Fue un concierto gratuito Al que asistieron Dos millones de personas Porque el alcalde de Río Lo organizó En base a auspicios Pudo llevar a los Rolling Stones Y darle un concierto Que en Lima Puede costarle a una persona Entre mil quinientos Mil ochocientos soles De manera gratuita a su gente Entonces creo que... Hay que poner Los grandes espectáculos internacionales Al alcance de las mayorías Al alcance de los sectores Menos favorecidos A través de una gestión Que desde la alcaldía Puede impulsar No solamente el arte Desde la base Desde lo más chiquito Desde lo más pequeño Sino también de los grandes espectáculos Para que sean espectáculos masivos Muy bien Sí A ver, dale Mira, de repente No sé si tienes alguna propuesta O podrían incluir alguna propuesta Que mejore la estética de la ciudad Yo creo que Lima Necesita urgente Una manito de gato Como se dice Fuera de los distritos Que se preocupan mucho Por la estética Que mantienen Los lugares bonitos ¿Hay algo que se pueda hacer? Porque siento que Lima Está un poco abandonada En muchos distritos, ¿no? Sí, hay algo que es muy horrible Por ejemplo Que es el sistema de cableado Que ha convertido Lima En una jungla de cables Tú pasas por calles En las que puedes encontrar Cableado de telefonía Cableado de electricidad Cableado de televisión Y me parece que debemos pasar Si queremos construir Una ciudad competitiva De siglo XXI En trabajar con las empresas De servicios Sea Telefónica Luz del Sur Edelnor Para que el cableado aéreo Que impide que podamos tener Estos mirabuses En diferentes zonas de Lima Sea soterrado Como se hace En cualquier capital De primer mundo Creo que tenemos Que aspirar A mejorar el ornato De nuestra ciudad Y entre todos Generar una cultura De cuidado De nuestro patrimonio De nuestros propios hogares Y dar el ejemplo Para eso Vamos a necesitar Un alcalde Que tenga el liderazgo De impulsar procesos Es decir Que la gente Tenga una cultura ciudadana Lo suficientemente sólida Para generar Cambio de actitud Cambio de actitud Eso no se puede generar Desde la perspectiva Un alcalde silencioso Un alcalde que está Escondido En una oficina Alfombrada Con aire acondicionado Sino un alcalde participativo Que hable Y se dirija A sus ciudadanos Para generar procesos De cambio En las conductas De las personas Que son los cambios Más importantes En una sociedad Muy bien Ha sido el candidato Salvador de Grecia Ha contestado Todas nuestras preguntas Muy bueno Ha hablado Ahí está Está bien Está bien Está bien Pero ya es despedido De producción La producción me decía Está bien Tenemos el mismo espacio Y todo el rollo Pero como ha salido Un tutorial Para ver Cómo se baila Soy Salvador ¿No? Ha salido un tutorial De YouTube La gente Me enseñan Yo soy Dos pies izquierdos Han venido Para el tema Paolo Por favor Hágalo una vez Sacamos todo Porque De verdad La idea De Soy Salvador Ha generado Un movimiento Dice que ha ido La gente a bailar En un concierto Ha pasado algo Con Soy Salvador Se ha motivado La gente Creo que hasta La bailan Los tonos Pues bien Con eso Nos vamos a ir Al corte comercial No se cante Darle un aplauso A candidatos Salvador Agradecerle Su paciencia Y su correa Pero Vamos a ver Ahorita El Soy El famoso Soy Salvador Así que suelte La música Suelte la música Lo más arriba posible Para ver Para ver Voy a ver Lima está en una elección Donde la gente Donde la gente El amor El amor Salvador Soy Salvador Soy Salvador Es Salvador Cuéntalo Conmigo Todo va a cambiar Salvador Soy Salvador Es Salvador Cuéntalo Conmigo Lima va a cambiar Para que no Para que no La reforma que no llega con las obras que se inundan con el tráfico Que matan con una ciudad insegura donde todos y todos los días nos asaltan La esperanza ya llegó Un salvador Hoy todo puede ser mejor Un salvador Un salvador Un salvador Soy salvador Un salvador Cuéntanos conmigo ¿Cómo va a cambiar? Salvador Soy salvador Es salvador Cuéntanos conmigo Lima va a cambiar Salvador Soy salvador Es salvador Cuéntanos conmigo ¿Cómo va a cambiar? Salvador ¡Wow! ¡Bravo, bravo! ¡Qué bueno! Ha sido Salvador Eresi Si usted quiere votar, si lo convenció Salvador Eresi, marca la S en estas elecciones Gracias Salvador por estar en el programa Muchas gracias Muchas gracias ¡Adiós! ¡Gracias a todos! ¡Col de comercial! Ya regresamos en el video público Así es, ya volvemos en el video público ¡Adiós! Flores es Andrea Aldo Miyashiro Escaro Dirige Jimena Arroyo Estreno el 19 de septiembre Preventa en Teletiquet Mayores de 15 años When I get that feeling I won't be second Yo no te vuelvo a llamar Luego de ti Voy a olvidarte Voy a olvidarme de tu boca Voy a olvidarme de tu boca Y de las ganas locas que tengo de tenerte No quiero verte y te...